En este tutorial os vamos a enseñar a reciclar un mueble Bueno, pues está en buen estado, pero bueno, nos queda pues como un poco antiguo para el resto del mobiliario que tenemos Y simplemente lo que vamos a hacer es darle un aspecto, ya veréis, completamente distinto para que encaje con el resto de nuestra habitación Ya veréis como lo vamos haciendo paso a paso Lo primero que hemos hecho es dar una capa de un color americana de cor número 027, color gris de la terminación Chalky Y ahora lo que hacemos cuando ya ha perdido la pintura ese primer brillo, con ayuda de una lija, como vamos a hacer ahora Mary Simplemente esto es, decapamos, esto es perfecto De tal manera que nos salen, como veis, algunas pequeñas rayas, veis, de la parte inferior que era, como os acordáis, de un color oscuro Simplemente con esto ya vamos haciendo todo el mueble Así haremos todas las superficies planas, es decir, la parte superior de nuestro mueble y el frontal de nuestros cajones Ahora lo que hacemos es con ayuda de una plantilla y un pincel, se llaman de puchuar, que son, bueno, pues para hacer este tipo de trabajo Y, bueno, con el color número 28 de cor americana, que es un color así como casi negro Y con muy, muy poca pintura, es decir, lo que hacemos es constantemente ir secando, como hemos visto a Mary Pues simplemente vamos a ir repasando, esto es, por encima de toda la plantilla Como hemos dicho, siempre descargando mucho para ver ahora como nos queda este efecto Una vez que se termina entera, veis, simplemente levantamos la plantilla como hace ahora Mary Y veis, ha quedado preciosa El truco, como decimos, es exactamente dar muy poquita pintura Es decir, hacerlo con el pincel muy, muy seco para que nos quede este acabado más antiguo Esto es, como hemos visto, que queda Como veis, el cajón lo que hemos hecho es por dentro pintar de color del mismo que hemos utilizado El color 28 de decor americana, que es el mismo que hemos utilizado para hacer la plantilla Pues lo hemos hecho para pintar por dentro el cajón Y también, como veis, los tiradores Lo que hacemos ahora es también con tela autoadhesiva de la casa Chopo Pues lo que hemos hecho es pegar, esto es, el fondo de nuestro cajón Para que nos quede así de bonito nuestro acabado Este es el resultado final Veis, hemos puesto un color beige en las partes verticales Mientras que en las partes horizontales iba el color gris Y, bueno, hemos puesto después la tela Esto es, autoadhesiva En los cajones, que previamente, os recordáis, habíamos pintado de color oscuro Un gris muy oscuro, casi negro, que es el mismo que van los tiradores Esto es Y lo mismo que habíamos usado también para hacer la plantilla Esto es, de la parte superior del mueble ¿Veis? Esto es Así que, en detalle, veis, el decapado Que ha quedado precioso Y, en fin, si os acordáis como era el mueble al principio Pues veis que es completamente distinto Y que hemos hecho una reestructuración De un mueble que realmente, bueno, pues no usábamos para nada Y que de esta manera nos queda precioso Para cualquier rincón de nuestra casa Como siempre, a través de las redes sociales O en la web Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario Estaremos encantados de ponernos en contacto con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!